¡Es un hombre que coja de tiburro! ¡Payasas! ¡Sudaka tenía que ser! Así es mismo, me cago en tus muertos, Sudaka. Así es mismo. ¿Lo escuchas bien? ¡Eh! ¡Ole! Desde el más pequeño, del más grande de tu raza, ¡me cago en los muertos! ¡Sudaka de mierda! Y si alguno tiene algo que decir, te lo diga ahora. ¡Que lo cojo y lo reviento! A ver el que tiene huevos aquí dentro del vagón, a decirme algo. A ver quien tiene los huevos bien puestos como yo, a decir algo. ¡Perasa de mierda! A lo mejor te crees que eres algo aquí en mi país, asquerosa. A lo mejor te piensas que eres algo y que eres una escoria. ¡Maldita escoria que me cago en todos tus muertos! ¡Eso es algo de que eres una mujer, si llega a ser un hombre lo desfigura a la niña! ¡Llega a ser un hombre y bueno, de lejos hasta desnudo! ¡Llega a ser un hombre! ¡Llega a ser un pueblo grande puestos como yo, de lejos a mi noso, hasta desnudo! ¡Llega a ser un hombre! ¡Llega a ser un hombre!' ¡Llega a ser un hombre que te han hecho toque parte. ¡Llega a ser un hombre, como yo, de lejos y del noche de final! Si te lo envuelvo, te lo repito, te salgo de qué decir una mujer. Si llegas a ser un hombre, te cojo derecho. ¡Qué risada, Dios! ¡Le pinto hasta la bandera encima! Bueno, pues si le pinto la bandera encima. ¡Gracias!